Llega otro capítulo de Lado B Saben de ganar No, Roberto sabe más de fútbol Así está ya con pedernura ¿Cómo, cómo, cómo? Que me parece que sabe más de fútbol que de economía Por lo que yo le dije, yo no sé nada de fútbol, sé de economía Estamos uno a uno Con usted que debe ser comprador del gráfico, me gusta Le doy vergüenza, ¿se sintió mal? El gráfico Argentina 0, Colombia 5 ¡Vergüenza! Sí, sí, me sentí mal porque vergüenza es robar Y cometer pecados Yo no cometí, no robé, no le robé a nadie Yo creo que la gente tiene que entender de que Uno, como argentino, yo estoy como la gente que fue al estadio Porque no me gusta perder Segundo, la impotencia la viví dentro del campo de juego Y tercero, el prestigio personal que perdí Porque yo estoy como argentino, perjudicado Y encima como mi apellido, el cochea Porque yo puse la cara dentro del campo de juego En estos dos días dormí ocho horas Que no estoy con el mismo ánimo con mi señora y con mi hijo Siento todo lo mismo que siente el hincha Yo no entro a la cancha Por eso me indigna el ole El ole No me indigna el aplauso hacia Colombia Porque la gente lo puede reconocer como un buen equipo Pero me indigna la cargada Que eso no lo tolero Porque yo tengo la misma bronca que el hincha La tengo yo y estoy poniendo la cara dentro del campo de juego Yo si tengo que hacer mi análisis personal Yo diría que el equipo jugó desconcentrado totalmente Como que los jugadores no estaban en el partido Yo sin que se enoje el amigo Boycochea Del cual le he hablado siempre bien Usted pide, recibió En los dos partidos contra Colombia Cuatro goles en el mismo lugar Las jugadas fueron sobre la izquierda Amague a la izquierda Entrar hacia adentro Y se la metieron las cuatro pelotas del mismo palo Usted tiene que estar Recordar, mejor dicho Que los jugadores colombianos No son Medina Bello O Batistuta O en algunos casos Otros jugadores Puede ser San Filipo también en algún tiempo De que de repente pateábamos Al cuerpo del arquero Los colombianos nunca patearon En ninguno de los dos partidos Al cuerpo del arquero Ellos siempre le amagaron a usted Y usted se comió todos los amagos Que pide en este partido Como en otros partidos fue un fenómeno Le tengo que decir que usted se comió todos los amagos Usted tiene que mirar el settei Y ver Todas Las equivocaciones que tuvo en este partido Y se lo digo Con toda humildad Sabiendo que usted Fue un fenómeno Hace mucho tiempo que viene siendo un fenómeno Y lo es Pero usted Se equivocó Este El grande En este partido Una cosita más Este Usted se tira con los pies hacia adelante Usted cuando enfrenta un arquero En frente a un delantero Y en la mayoría de las pelotas se tiró con los pies adelante Generalmente los arqueros se tiran Cubriendo con sus casi un metro noventa que tiene usted Mucho ángulo de tiro Usted no lo hizo Por eso digo que analice bien el tape Y creo que puede sacar muchas conclusiones Simplemente que gracias a todos los amagos que se ha comido este muchacho En que fue tremendo Que fue tremendo Porque el último se comió todos los amagos del mundo Y en que Lo enfrentaron solamente En que 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 Perdonando a todos los Adolfo que fue maestro Que fue todo lo que quiera Es decir que somos gente Yo creo Yo creo Que no se puede discutir en este momento Es imposible Hay que ayudar en este momento a la selección Y hoy no se le puede No podemos decir En que en este momento Atacar a uno Que está acá Hugo Gatti ¿Qué nos pasó? Estoy Este Dolido por Por la derrota argentina Por supuesto como todo argentino Pero cuando comenzó el programa Te dije que yo había gozado Porque soy un amante al fútbol Y aquellos que amamos al fútbol Cuando En este caso el domingo yo prendí la televisión Prendí para ver el partido Y gocé con Colombia Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Gatti Por ejemplo ¿No? A mi me gustaría que Colombia hubiera jugado bien Contra Contra Que se yo Polonia Turquía Pero que haya jugado bien con Argentina Yo no disfruté Yo el domingo sufrí Y para poder dormir Tuve que tomar pastillas Y me levanté a las 5 de la mañana Y caminaba por arriba de las paredes Y si no estoy Pero son de tu temperamento Ah no soy de tu temperamento Yo como argentino Yo como argentino Sí lo siento Pero como amante al fútbol Amos el fútbol Acá ve otro equipo Acá no hay amante al fútbol En este momento Hoy Colombia es el equipo candidato A ganar el campeonato del mundo Si no se la creen Y grabándelo Acá tienen que clasificar Porque si no se van a tener que disfrazar de árabe E irse Eso está claro Porque es una guerra Eso está claro Acá ¿Sabes por qué? Acá es así El fútbol es una diversión Acá lo decís vos Si es una guerra No es una diversión Perdona Colombia dio un ejemplo el domingo Y tenemos que aplaudir Perdona Cuecochea buenas noches Gracias por venir No le digo choque a los 5 por nada Bueno No me parece que Todo fue un momento importante En la vida seleccionada argentina Ojalá nos sirva para aprender Que después fue un gran equipo Que fue esto Fue previo al mundial de Estados Unidos Que después termina Lo que pasó con Diego Con el doping positivo Pero después terminó jugando De una manera increíble argentina Previo a la salida del mundial Tuve unos partidos Que de los equipos Que más me gustó ver Jugar al fútbol De las selecciones que yo vi Más allá del 86 Que se había campeón del mundo De cómo jugaba Tenía un equipazo Tal equipo tenía Que jugadores Muy ofensivos como Balbo Terminaban ocupando lugares De mediocampistas Con proyección Para De tan buen equipo Que tenía A la selección ¿Vos tú eso es lo que tenía En la punta de la lucha? Yo también ¿Sabes que estaba pensando lo mismo? Asunto ese Qué crueldad Qué crueldad Si eso de qué deporte De San Filipo De gustarle Porque uno puede hacer una crítica Pero le quiso dar una clase En público Si él realmente quería colaborar Con el jugador Podría haber hablado Obviamente Y darle toda esa técnica En privado Y la voy a hacer una crítica Me pareció un acto casi de crueldad Como el chiste de Neustra Al final No, pero además Goicochea venía haciendo Una autocrítica Un gran arquero Venía diciendo Bueno, me pasó esto Por eso que te dicen Te quiero mucho Por eso te critico en público Falso Es que te quiere mucho Te llamo por teléfono Y te ayuda El otro no Es un mucho Es un gran villano De la tele De San Filipo Ahora, cómo Goicochea Logró revertir Esa noche De una manera espléndida Y se convirtió En uno de los grandes arqueros Del fútbol argentino Fue previo a eso Fue Mundial 90 Cuando el Goico Atajó todos los penales Todos los penales Pero también no importa El comentario vale Porque digo Tenía una historia Si querés Te invierto en la información Como decías Había una historia Que lo avalaba Goico Y nos había llevado A la semifinal de un mundial Con una argentina Que jugaba Regular menos En el periodismo Cualquier perejil Puede desautorizar a Dios En el caso de Maradona Ah, pensé que hablabas de mí No, si Somos nosotros Cabitos